Máximo, ¿está? Sin duda es uno de los artistas más prestigiados, más reconocidos. Yo no sé bien lo que es el arte. No le interesa respetar los límites, ¿no? Arte, ciencia, tecnología. Y empecé a verlo a Tomás y dije, wow. Y este tipo, ¿dónde está? Él apunta a un desequilibrio productivo. Armar un sistema, desequilibrarlo, pero que eso genere algo que esté bueno. Su arte siempre se lleva hacia arriba, tanto emocionalmente como desde el punto de vista visual. Su mirada, su manera de concebir el proyecto es planetaria. Muy bien, amigo. Eso, tráigalo, tráigalo. Me entusiasma mucho esa idea de generar comunidades, trabajar juntos, ser curioso de cómo otra forma trabaja. Algo que nos mantenga más conectados, ¿no? Entre nosotros, los humanos, digamos, pero también con otras especies, ¿no? Entonces está todo el tiempo como esa búsqueda de generar cuáles son estos diálogos, estas frecuencias, orquestas, vibraciones, sonidos o obras que de alguna forma te hacen sentir partícipe de algo que todos somos parte. Y ver de qué forma podemos contar una historia juntos, ¿no? Estamos en Berlín. A ver, ¿estamos listos? Sí, nomás. Bueno, entonces, Berlín, van a ser las 5 de la tarde y está ya de noche. Y si no, en invierno también, no sale el sol casi nunca, porque está siempre muy nublado y hace mucho frío. Entonces hay tres meses durante el año que en Berlín las nubes están por abajo, están a la altura del Tibi Tower, que son 300 metros. No están muy altas. O sea que 300 metros hay sol. 300 metros son tres cuadras, es casi nada, pero en vertical. Entonces, ¿qué tal si tenés una escultura que vos estás adentro, como una especie de parque flotante? Tengo que ver plantas también. Entonces, cuando estás deprimido en Berlín, que no hay sol, que está todo nublado, ¿verdad? Te subís al globo y haces un viaje vertical a donde lográs tener de vuelta un poco un día soleado en medio de Berlín, que siempre está muy oscuro. Este es el modelo que yo quiero construir ahora. Es parecido a este, entre este y este. Como que la obra de él tiene un lado muy visible, que son los globos, las estructuras de tensegridad, las arañas. Empezamos en Frankfurt ya habíamos empezado y deben ser como ocho o nueve años que estamos con las telas de arañas y diferentes. Primero sacándole fotos, después tratando de observarlas, después haciendo algunas de estas imprentas. Así que de poquitos siempre vamos aprendiendo más, siempre en colaboración con aracnólogos y otros especialistas y avanzando. Y con, bueno, más que nada con las arañas en colaborar. Pero tiene un lado que no se ve tanto y que es tal vez más interesante todavía, que es cómo se manejan los grupos humanos con los que trabaja. Me parece que en ese sentido tiene criterios muy interesantes para trabajar. No sé si quieren, lo que tengan ganas ustedes. Sí, ¿qué tenéis? Muy bien. A ver, ¿dónde están? Porque realmente valora mucho la gente con la cual trabaja. Se siente muy cómodo trabajando con otras personas. Realmente le da mucha importancia los aportes de, digamos, de toda la gente que colabora con él. Bueno, si quieren, vamos a ver allá. Ah, mirá. ¿Cuál es? ¿Una? Ah, ¿y las de atrás? Cuatro. Ah, bueno. Ahí. Oh, mirá, genial está. ¿Y vive abajo del agua esa? Sí, no es espectacular y vive en una burbuja. De aire, abajo del agua. Va afuera, agarra un poco de aire, va abajo y es como una campana, ¿no? De aire, como los buzos antiguos, ¿no? A mí el trabajo de Tomás me gusta mucho, sobre todo el pase de ciencia y arte y otras cosas más, ¿no? Que hay algo de eso que me interesa a un artista que no es solamente artista, que no es solamente plástico. Tomás rompe el molde de la idea del artista solitario. Trabaja habitualmente con científicos, con gente de diferentes disciplinas, bueno, con diseñadores, con arquitectos. Él mismo es arquitecto, ¿no? Es decir, trabaja con gente de diferentes conocimientos. Recibimos una propuesta de un paper del MIT que estamos trabajando con el Departamento de Ingeniería para publicar un paper científico sobre estos trabajos que hacemos sobre el escaneado de las diferentes tipologías de telas de arañas y nuevas metodologías para él, su estudio. Así que estamos revisando esto y creo que va a salir publicado ahora dentro de poco. Así que estoy contento también. Como el arte, de alguna forma, logra enseñar también en la ciencia nuevas metodologías de estudios de la naturaleza. Este es uno de mis lugares favoritos en la Tierra, es el Salar de Uyuni, en Bolivia. Y cuando el salar queda cubierto con una fina capa de agua, las nubes se reflejan. Y hay unos días que uno se siente como si flotara entre las nubes. Pero hay días que el horizonte desaparece. Y ya no existe ni arriba ni abajo. Uno se siente desorientado. Hasta que la noche llega, donde también las estrellas se reflejan. Y uno se siente como si caminara sobre ellas. A cada paso que das, las estrellas reverberan. Es como uno flotar en el universo. En medio de una nube de estrellas. Pero lo que flota hoy en día en el agua no son solo nubes de estrellas, sino también nubes de plástico. Y estas son las huellas, las nubes que estamos dejando en nuestro planeta. Y a esta época se llama el Antropoceno. Y en esta época hay también muchos otros tipos de nubes. Nubes tóxicas y descontaminantes que flotan en el aire y que no conocen nacionalidades. Parecería que las nubes no nos hacen soñar más. Que hemos perdido el poder de imaginarnos otras cosas cuando las vemos. ¿Puede las nubes ayudarnos a imaginar una nueva época? Otros futuros posibles. Nubes que nos ayudan a vivir de una forma diferente sobre este planeta. Pero tal vez juntos podamos recuperar esta imaginación. Y fue así que nos organizamos. Empezamos a recortar bolsas de plástico usadas. Y formamos un gigantesco lienzo. En donde la gente empezó a dibujar y escribir mensajes. Y cuando el aire entra dentro de la escultura. Y el sol sale del horizonte. El aire se calienta. Estas nubes se elevan en el cielo. Y aprendemos a flotar en el aire de una manera radicalmente nueva. A la vez que limpiamos parte del océano. A esto lo llamamos el Museo Aerosolar. Es una invitación abierta a todos los que quieren participar. Es una invitación a formar comunidades independientes en cualquier parte del mundo. Es una invitación a transformar las nubes del Antropoceno en otras nubes. En nubes que nos ayudan a imaginar una nueva época. Una nueva época que la llamamos el Aeroseno. Y en esta época aprendemos a flotar. solo gracias a la diferencia de temperatura del aire entre el interior y el exterior. Aprendemos a hablar en el aire con y solo con el aire. Al mismo tiempo, el mismo aire que respiramos. FALTA LA BOTELLA DE ESTE A ver, cosas muy sencillas. La tela esta, yo creo que es la más liviana y la más fuerte que existe hoy en día al mundo. Me parece que es difícil de entender los límites del proyecto. Tiene una mirada que es muy planetaria, muy global. Esa idea de que la era del Aeroseno, ¿no? El Antropoceno, que de bien a Aeroseno, se mezcla con la idea del globo, que es algo mucho más fácil de asimilar. La parte esta roja, la más fuerte de todas es la verde. Y acá tenés un velcro. Con una apertura, más o menos grande así. Lo que podemos hacer es salir afuera también y correr, hasta que entra lo suficientemente aire adentro. Yo creo que para Tomás, el globo, es como una manera de mostrar el proyecto. Lo que me pone loco es tratar de hacer uno que pueda dar la vuelta al mundo. Y empezás con este, y ya hicimos cuatro vuelos en Berlín, normalmente 600, 700, 800 kilómetros, está bueno, lo seguís, lo recuperás, buscás los equipos de vuelta. Más o menos cada vez que volamos, nosotros le agregamos un montón de cosas. Un montón de información que nos está acá o nos está acá, está en la página web. Bueno, básicamente, si alguien quiere construir esto, desde cuánto cuesta, dónde compras el material, hasta la hebilla esta, que vale un euro por hebilla, está todo escrito en la página web, absolutamente todo. Y lo que siempre pedimos es que si alguien lo modifica o lo cambia, decir quien lo modifica o lo cambia, y compartirlo con los demás. Por eso nosotros estamos trabajando bastante en un foro que usa como la última tecnología disponible de todo el conocimiento que se está generando en Aerosin, para que en el futuro, si aparece un chico en Sudáfrica que le encanta la idea de los vuelos libres, y tiene que empezar a pedir permiso a la autoridad de vuelo de Sudáfrica, o otro en Tailandia, o un australiano, lo que sea, para que todo el conocimiento que vamos generando pueda ser aprovechado por otros. Yo no sé bien lo que es el arte, y me parece que siempre en el momento que yo supiera que el arte y el rol que el arte tendría que cumplir, dejaré de ser artista. Sí me parece que es todo el tiempo esa búsqueda, es como tratar de saber o de pensar que el arte puede contribuir o participar a un ecosistema que es mucho más grande de alguna forma y todo el tiempo trata de redefinirse, ¿no? En cada época y cada artista, me parece, de alguna forma trata de expandir los límites de percepción que puede ser el arte, o cómo el arte puede ayudar a articular algunos discursos. Entonces, me parece que desde ese punto de vista es lo que estoy tratando de hacer con el proyecto Aerosin, o que estamos tratando de hacer también de una forma... en conjunto, ¿no? Yo digo, ahora que hay un poco de sol, si quieres vamos afuera y lo probamos. Lo único que pido, tenés cuidado que cuando corres, tratá de mantenerlo lo más abierto posible, dos manos así, dos manos así, y no lo tires acá, porque si lo tirás se rasga ahí. Aerosin o Aeroseno es un proyecto de Tomás Saraceno abierto, ¿no? La realidad es que para mí es como un enorme privilegio ser de los primeros que estamos haciendo pruebas acá en Argentina. Creo que tiene muchas posibilidades de evolucionar hacia lugares poéticos y científicos a la vez. Yo, la verdad, en la parte del arte no estoy muy familiarizada, entonces meterme como en el mundo del arte, empezar a conocer los proyectos y a su vez ver todo lo que podía hacer este proyecto para distintos ámbitos, ya sea el arte, el científico, el social. Tenían algo de mito los globos estos que vuelan solamente con el calor del sol. Ahí sale el sol. Un vehículo que funciona sin combustibles. Me parece que eso le puede interesar a cualquiera. Y es algo, no es el futuro, es algo que existe hoy. Y también un proyecto que funciona a partir de la gente. El globo no vuela si no hay gente que solo tiene que saber cómo hacerlo volar. No hay que tener combustible, pero sí hay que tener conocimiento para que eso funcione. Una vez, una cosa de nuevo. Esto es lo que viene adentro de la mochila y esto es lo que estoy tratando de agregarle a la mochila. Este es un sensor de movimiento que te da la posición cada tres segundos, o sea que el dibujo es bastante preciso. Si hago así, me da punto, 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 porque el globo cada tanto se mueve rápido. En el registro de las trayectorias, o sea, en hacer el dibujo de cómo se movió ese globo, es una parte del proyecto que Tomás empujó mucho porque son lo que él le llama firmas en el aire. Yo siempre lo que estaba pensando, de alguna forma, está bueno que haya una narrativa, y que no se pierdan las experiencias, y que cada experiencia vaya sumando hacia algo. Estoy siempre tratando de encontrar cuál es la narrativa, de alguna forma, que une todos los proyectos. Y en un punto era ese, del día de la independencia de los combustibles fósiles, y el dibujo se transformaba en una firma, y cuando juntamos 10.000 firmas, podemos ir a las Naciones Unidas y decirle, mirá, existe la posibilidad de otra coexistencia con la atmósfera. Una de las narrativas armadas alrededor de Aerosin es generar un día en el cual declaremos la independencia de los combustibles fósiles. Que suena un poco fuerte, ¿no? Pará, la independencia de los combustibles fósiles. Bueno, chicos, en el 2030, en la mayoría de los países de Europa no se pueden vender más autos a nafta. Entonces me encanta como que también cada uno, independientemente, en diferentes países, vayamos repensando, sí, esta ética que tenemos sobre la atmósfera, y sobre esta inconsciencia de todo el tiempo respirar un aire que de repente no valoramos demasiado, y cuando se empieza a tener como polución, recién ahí nos vamos a empezar a dar cuenta que es el desastre ecológico que estamos haciendo. Entonces tratar de avanzar y repensar de cómo podemos decolonizar también el aire, ¿no? Y tratar de transformarlo como en un territorio que es como bastante fluido, pero al mismo tiempo tenemos que preservarlo y tenemos que darnos cuenta de cuán grande es y cuánto valor tenemos que poner. Cuando vi el proyecto Arocin me pareció como que englobaba estos puntos, ¿no? La sensibilidad poética para con la atmósfera, que era algo que yo tenía en común, y también de ver que volver a hablar de la naturaleza, del arte afuera del museo, ¿no? También me parece súper interesante, ¿no? ¿Cuántos artistas tratan la atmósfera como un tema? Muy poco. Si tuviéramos la posibilidad de pensar una nueva era, en términos geológicos, ¿cuáles son las cosas que tendríamos que poner en valor? ¿Cuál es, cómo podemos también descentralizar un poco el hombre y por ahí encontrar otras formas de comunicación o de adaptación o de formas de convivir? Siempre, Joaquín, dividirse. Uno dicen qué hacer, el otro pegan. El otro va a buscar la locación, el otro hace... ¿Hagamos uno? Es interesante verlo trabajar con científicos, con artistas, y que si bien pueden manejar distintos niveles de conocimiento, en un todo se enriquecen mutuamente en esa búsqueda incesante de crear, de planificar, de construir nuevas ideas. ¿Y el transparente dónde está acá? No. 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 Porque todo el tiempo está como por dar vuelta las cosas, digamos. Cuando vos pensás que algo tendría que ir para allá, ¿y qué tal si? Y lo da vuelta, y lo ponemos al revés, ¿no? Joaquín hace la parte de las firmas de la digital de la página web. La parte científica de todos, me parece... ¿Tu nombre de vuelta? Inés. Inés. Me parece que esa es la referencia del proyecto Arte-Ciencia. Inés representa la parte de ciencia, digamos. Para mí lo que busca Tomás con estos trabajos, o con estas reuniones y estas cosas que haces, es la evolución del proyecto. Como que la persona, de cierta forma, como que se adueñe del proyecto y quiera modificarlo y quiera seguir mejorándolo. Usamos una imagen que ya estaba, que nos haría poner puntos de traqueo en las esquinas, para poder reconstruir cómo se mueve el volumen. Está buenísimo. Re bueno. Lo único que... Cuando le pones los... ¿Esto? ¿Viste? La esquina es lo que menos levanta. Claro. Porque se te va a caer todo así, ¿viste? La oreja se hace pesado. No importa. El ego es útil, porque si no tenés ego, no podés actuar. No tenés un punto de apoyo para actuar. Pero también es una barrera para que esa acción se desarrolle totalmente. Y me parece que él lo sabe a eso. A mí no me parece que él sea una persona que no tiene ego. Para nada. Tiene un ego re fuerte y sabe ponerlo a un lado en el momento que hace falta ponerlo a un lado. Que eso me parece que es la sabiduría que él tiene. Acá podés poner y acá arriba también. Ese es fuerte. En vez... Esto siempre cae así, así abrojudo. Como pirámide. Ojerudo. Pero ponerle este en la punta y sí va a aguantar. Va a caer un poquitito. Se va a ir un poco para adentro, pero bueno. Igual esto lo hacemos... Puede ser pintura también. No necesitamos un aparato. O cuando haces algo que es un hobby, ¿no? O haces algo que tenés un conocimiento grande, pero al mismo tiempo pensás que... Como ya lo sabés, lo podés compartir y decís, pero si es una pavada, ¿no? Pero si cada uno de nosotros comparte eso que sabe con los demás y realmente te tomás el tiempo también de escribirlo, me parece que a partir de ahí se genera una sinergia que es increíble, ¿no? Lo que a mí más me interesaría es que el proyecto no se quede en una cosa copy-paste, ¿no? Y que todo el tiempo es lo mismo. Cuando vas a la provincia o haces una cosa y te encontrás a una comunidad distinta, es la comunidad la que da forma al proyecto y lo va cambiando. Yo digo, el workshop que hicimos acá, me parece que le dimos una vuelta y que cambia totalmente porque la personalidad de cada uno de nosotros tenemos. O sea que no es tanto como... Me parece la educación no es más que tener un manual que cómo aprendés las cosas, ¿no? Aprendés juntos y todos aprendemos. Esa particularidad de su forma de trabajo, esa particularidad de tener todo el tiempo que andar cruzando saberes de distintas disciplinas en función de, digamos, de planteos abiertos, ¿no? Y que van evolucionando permanentemente. Esto hace a la necesidad de tener este diálogo frecuente con, digamos, con gentes no solamente de las artes, sino también del amplio mundo del conocimiento. En el largo del trayecto de su vida, cada persona lo hace con diferentes familias. Sí. Yo creo que está volando. ¿Ahora acá? ¿Te parece? Sí, lo probaría. Si hay viento, lo desarmamos y... Sí, sí, estábamos adentro. No, 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 no. No, nada, no, no. Sí, sí. ¿Qué teme? Uy, apuntado. Ya tengo, ya tengo. Pensé que se le ,ia. ¡Noooooooh! Te tenés que ir con el agujero en contra, nosotros lo tenemos, a vos. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Me pones en contra. Bueno, esto es lo que pasa cuando tratás de inflar un aerosin con más de 5 kilómetros por hora de viento. Es totalmente inmanejable y produce una tensión enorme, así que... Estuvo bueno tener la experiencia de manos propias, pero... ¡Levanta mucho esfuerzo! ¿Qué? ¿Qué? De algún lado, ahí. Ah, ok. Si no, los elásticos de ahí afuera, acá. Ahí está. Ok. Entonces, para resumir de vuelta, el... Acorde al clima, que nos olvidamos, que de vuelta podemos dominarlo. Pero si no es así. Entonces, en Purmamarca, acá y allá, están todos los lugares cancelados. Porque siempre hay mucho viento. El único sitio es las salinas. ¿Correcto? ¿Correcto? Sí. Si van los 8 a los 10, hay que hacer un pequeño protocolo práctico porque va a ser normal. Sí. Pero por eso yo digo, repartirnos en equipo de vuelta. Acá siempre dice equipos. Siempre lo que nos pasó es que es eso. Todos hacen todo y todo sale mal. Siempre es así. Mirá, la cantidad de vuelos que yo largué libre, están todos ahí. Ah, sí, sí, que el globo... Bueno, sale, sí, prendiste la cámara, sí, prendiste el GPS. Y después, largás y no está la cámara prendida, no está el GPS prendido, no está nada prendido. Porque lo único que tenés que hacer es prender un botón, pero el que tenía que prender el botón estaba inflando el globo y haciendo otra cosa que no tenía que hacer. Entonces, yo digo, de repartirnos, el que cuida los globos, cuida los globos. El que cuida el tracking, el GPS, tracking GPS. El que usa el motion tracker, motion tracker. Y el resto con los globos y el atado. Ahora que la dejé suelta sin jugar. Mucho. Muy sensible. Seis. Seis. Mucho. Y ahora me encanta bajar a dos grados directo. Ahora uno. Mucho mejor queda. Mucho más topado. ¿Y qué hacemos? ¿Lo ponemos a continuación de aquel? Del gris, del gris. ¿Del lado gris? Sí. ¿Las estacas? Estamos midiendo la velocidad del viento, que en este momento es cero. Si esta hélice se empieza a mover, significa que tenemos problemas. En este momento el aire está totalmente quieto, cero metros por segundo. Y condiciones ideales. ¡Vale, dale! ¡Vale! 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 ¡Eso! ¡Se comoda sol! ¡Vale! ¡Eso! ¡Genio! ¡Genio! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¿Entro o no? ¿Vamos por esta, Martín? ¡Excelente! ¡Excelente, tío! ¡Vale! ¡Sí! 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 ¡Vale, ahí está! ¡Que se va! ¡Esá! ¡Wow! ¡Vale! ¡Vale! ¡Trimendo! Igual le les pongamos a la punta aquí las tres, amor. ¡Trimendo! ¡Trimendo! ¡Bravo! ¡Wow! ¡Qué espelta! ¡Vale, pasa! ¡Vale! 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 ¿Lo viste en el solazo que hay? Me parece que va a mandar. ¿Lo viste en dos minutos? No, no, y además hay solazo y mucho frío afuera. Sí, eso va. Pero estamos a 4.000 metros, ¿eh? Oh, 3.400 metros. Siempre se supo que el sol es una fuente casi para nosotros inagotable de energía y que no se aprovecha. Y esta es una manera de decir, ah, mirá, se pueden lograr cosas prácticas con esa energía y no se necesita una producción tecnológica muy compleja. Es tela, cortar la tela con la forma necesaria, cuerda y no mucho más. Después lo que sí se necesita para la predicción, sí, necesitas un poco de cálculo. Pero tampoco es tanto. Cualquier computadora la puede hacer o cualquier teléfono incluso. Me parece que por ahí viene como el futuro del aeroceno, tiene que ver con eso. No, ahora estamos conectando los sensores a este globo y tiene un sensor que va dentro del globo que va a medir la temperatura de adentro y la que está afuera también te mira la temperatura de afuera y te va haciendo traqueo. Y yo con el teléfono puedo ir viendo la diferencia de temperatura. Y voy tomando el print screen para ver los datos. El concepto científico que está al fondo es esto de poder volar sin el uso de combustibles fósiles. Eso es el concepto que quiere transmitir Tomás y es el hecho de empezar a encontrar distintas formas que no hagan daño al medio ambiente. Y él lo que tenía era la forma más sencilla de generar una parcela de aire que aumenta su temperatura y asciende. Mirá, mirá cómo está. Voló así vertical. Mirá, pío. Viste, porque a ese le falta un poquito de aire. Hace 32 adentro y 14 afuera. ¡Guau! ¿14? ¡Guau! ¿A 14 afuera? Bueno, ahí se acabó. Un momento. Me empal, me empal. Me empal, me empal. Me empal. Guarda que no larguen, eh. Hay mucha radiación, hay mucha energía, ¿no? Es como que sos muy consciente de la energía del sol. Que por ahí en la ciudad no sé si sos tan consciente de la energía del sol. Entonces también salir de la ciudad, venir a un lugar totalmente alejado y hacer estas pruebas es mágico, ¿no? Es como, de vuelta, un enorme privilegio estar acá y es fantástico. Los dibujos del piso, man, están garpando. ¿Arriba? No, man, qué bueno que vinés, bro. Estoy así, con un nivel de felicidad. Sí, pero... Viste, ahí, hermano. No, no, gracias. Teníamos un poco de confianza, tenemos que tener, ¿viste? No, mirá para. ¡Uh! ¡Más! Me parece que el cine es como que demuestra, de alguna forma, que las cosas pueden ser distintas. Pensamos que todo tiene que ser de una forma. Todo tiene que tener paneles solares, baterías, autos, infraestructura. Cuando de repente ves que las cosas se elevan en el cielo, que con una simplicidad tan grande me parece que te replantea un montón de cosas. Después ahora ese ejercicio mental que haces, después cómo después cada uno de nosotros lo vuelca o puede contribuir también por ahí en una cosa más inmediata, a partir de las exigencias. Bueno, eso será por verse, pero me parece que está bueno tener como ese momento de inspiración, ¿no? Y si el arte puede darnos esos momentos, eso me parece que está bueno, ¿no? ¡Poco! Es impresionante. Un metro por minuto. Un metro por minuto. Mirá cómo sale el carretel. Mirá, mirá, mirá. No hubo ni siquiera ningún momento y de duda sobre la pasión, el entusiasmo, la curiosidad, las ganas de hacer cosas juntos. Entonces eso, dice, trasciende toda disciplina, trasciende todo. Y me parece que cuando existe eso, me parece que estos tres días fueron algo totalmente mágico y productivos y de encuentro y que estuvieron muy bien. Entonces, digo, si hay algo que me gusta es como lanzarme a territorios, a lugares que no conozco demasiado y con gente como la que estuvimos compartiendo en estos días. ¿Cómo estás? Qué bueno, Gabriela, ¿cómo va? Qué bueno que viniste. Sí, no me lo podía perder. Mirá lo que es esto, es una locura. Soy profesor de artes visuales en la provincia de Jujuy, en Capital. Y también me dedico a lo que son las artes visuales, a pintar, a esculpir, también en los nuevos medios. Y estoy indagando un poco también con lo que es la instalación, por lo que me pareció una gran oportunidad ver trabajos de afuera. Mi nombre es Froylan Colque. Me dedico a hacer pintura. Una pintura más un poco surrealista, un poco fusionado con el arte fantástico. con personajes, con objetos, con diseño de transportes en el espacio. Por eso es que me motivó estar presente acá con ustedes para compartir. Ya está, ¿no? Lo suelto, ¿no? Sí, está bien clavado. Yo no tenía, ¿por qué está tan, tan estático los globos? ¿No? Yo dije, ¿estás agarrado de algo o vuela solo? ¿Ves? Hasta esa pregunta se me dio. Porque de lejos no lo ves. Entonces, ¿cómo lo maneja? ¿Está sintronizado por otra cosa? Toda esa incógnita, ¿eh? Entonces, a lo lejos, si lo hacemos subir mucho más y queda allá flotando, se puede relacionar como una pintura de Salvador Dalí o Magritte que tiene rocas en el espacio. Mirá, mirá, ahí está hermoso, che. ¡Uh, qué lindo! A mí me sorprende más la obra así, como desafiando la gravedad. Como el salar es tan inmenso el espacio, pero es un plano bidimensional, pero cuando vemos el espacio en el aire, eso me emociona a mí. Las esculturas que hacemos mayoritariamente están hechas de aire, ¿no? O de esta diferencia de temperatura o de algo que es casi intangible, ¿no? Del viento moviéndose, de la percepción del imperceptible, ¿no? Y no nos puede ver el espacio en el aire. Es así, cuando el plato. ¿no? Con el lugar a lo mejor y todo los espacios. o en el aire. Landerno del aire. Se hace visible el movimiento del aire que está adentro. Es muy vivo, tiene un movimiento que es muy difícil de reproducir artificialmente, como una medusa, como algo que está bajo el agua, como una gelatina. Es bellísimo, volar estos globos es una cosa bella. Tiene algo de cuando sos chico y remontás un barrilete, pero mucho más sutil, porque el movimiento de la tela y el viento y cómo se va calentando el viento y lo va levantando, y cómo vas sintiendo la tensión de la tela. Es maravilloso, la realidad es que también es muy potente pensar que aislás un pedazo de cielo y ese pedazo de cielo se va para arriba. Algo en su poética, que aparece permanentemente, creo que tiene que ver con la idea de lo antigravitacional, de la levedad, de lo que flota, de lo que se sostiene en el aire. Su arte siempre te lleva hacia arriba tanto emocionalmente como desde el punto de vista visual. Él reconoce la influencia de Hula Kosice, que hace esta ciudad hidroespacial. Pensaba siempre en la idea del espacio, de las ciudades que tenían que flotar en el espacio, que había que abandonar la Tierra y pensar hacia el futuro. Por supuesto, la obra de Kosice está enmarcada en la carrera espacial, o sea, se entiende más en el contexto de su época, hoy en día el contexto es otro. La arquitectura es una profesión que te pone los pies sobre la Tierra siempre. Es decir, creo que el arquitecto siempre puede volar mucho con la imaginación, pero luego los edificios tienen una estructura súper sólida y firme, y bueno, se pueden caer. Tomás es un artista justamente que dentro del ámbito de la arquitectura era como un pez encerrado dentro de una pecera. La arquitectura de la Tierra La arquitectura La arquitectura La arquitectura La arquitectura Somos parte de algunas cosas que me parece que hay que ayudar a redefinir y a repensar de alguna forma. Como que la alegría es compartida por todos. Ahí están levantando un globo y la sensación es como que están todos queriendo que vaya para arriba. Empujándolo, medio pitar pan, diciendo deseo que vuele. Hay algo muy de eso, es tan sutil el vuelo que es como casi, no sé, algo místico, como de creer que tiene que volar. Uno vola con la imaginación, pero el volar es como algo que está en el deseo del ser humano, es algo como muy atávico y yo creo que él trabaja mucho con eso también. De repente llegaron 40 niños a los alrededores del Salar. Y también la posibilidad de ellos inventarse algo, de yo inventarme algo, de pensar que si juntábamos todas estas culturas, tal vez uno de los niños de esta edad podrían elevarse en el cielo y me parece que la historia y la narrativa cambiaba. era como que la capacidad que es como un proyecto que todo el tiempo me asombra porque cada persona que lo percibe o que comparte o que participa del proyecto, le da como una vuelta de rosca o lo entiende de una forma totalmente distinta o que nos podemos imaginar cosas distintas de alguna forma. La sensación es que este proyecto abre puertas para muchas cosas en muchas, en muchos campos. Yo creo que sobre todo es un planteo a salir de la rutina, ¿no? Bueno, a ver. ... Dos, tres, cinco. Me parece que cuando él llega a estos proyectos que muchas veces en espacios públicos y con gente con mucho menos acceso a la información, él siente como la necesidad y la obligación de que esos proyectos se compartan y que estén abiertos a todos. Siempre la obra, de alguna forma, transgrede esa cosa de quién la está produciendo, quién la está viviendo, cómo la estamos percibiendo. Por lo general, yo lo veo así, las obras de Tomás son bastante inclusivas, permiten que uno las habite, las vaya viviendo y que las puedan habitar también niños. Es como algo muy accesible, me parece. Y de repente todas las fronteras y barreras y percepciones de con quién estás trabajando se tornan inútiles. Hasta los chicos hoy eran mis 40 chicos. Y digo, ¿por qué no me ayudan a guardar las cosas en la boca? Pero sí, y de repente hacía una cadena larguísima. O sea, que era como todo el tiempo. Es como algo que no sabés bien cómo se va articulando. Me encanta desafiarlo, perderme a mí mismo. Realmente es un nivel de desafío y de riesgo que muy pocos artistas contemporáneos llevarían adelante. Es decir, arriesgar casi todo lo que él ya tiene más o menos aceitado por realizar una obra que no sabe cómo le va a salir, con gente que no conoce. Él tiene esa capacidad y esa necesidad todo el tiempo de ponerse a prueba. Entonces, ojalá que el aeroceno como época geológica, si no me pertenezca y nos empiece a pertenecer y que nos sintamos de alguna forma mucho más activa. Porque me parece que lo que muchas veces pasa es que es todo el tiempo hay otra persona que está produciendo el cambio. Yo no soy partícipe de algo que está pasando. En ver si el aeroceno siempre juega con esa casi, y esperemos posibilidad, de decir, bueno, somos todos partícipes de lo que está ocurriendo. Por bien o por mal, estamos tratando de decir hay otras formas también que las cosas podrían ser. Pero cuando hablamos de esta época geológica en esos términos, que después se manifiestan formas artísticas, científicas, más prácticas, menos prácticas, bueno, ahí sí, cada uno se adueña o la percibe o la presenta a su manera. Pero me parece que sí, que es urgente esa necesidad de pertenencia a esta época geológica. Cuando hicimos el experimento en las dunas blancas de Nuevo México, en Estados Unidos, desde el principio y el final no quemamos ningún tipo de combustible fósil. Hicimos el vuelo tripulado más largo en la historia de la humanidad. fue un vuelo que siempre amarrado con una soga a tierra. Y una cosa que me ilusionó mucho es pensar que de a poquito podemos tratar de hacer un vuelo libre también. Hay un tema que es interesante, que es Tomás como artista, como uno de los artistas, creo, con más visibilidad en el mundo, con proyectos más grandes. No tenía una muestra en el Palé de Tokio, que es como... Y es bastante chico para estar haciendo una muestra en el Palé de Tokio. Y que abra generosamente a otros es espectacular. Esto tiene que ver con la utopía. Si uno no sueña y no se plantea grandes cosas, quizás no vamos a lograr nunca un cambio. La idea de Eroseno es pensar, ¿no podríamos viajar en el futuro a través de la energía que está en la misma atmósfera sin gastar combustibles fósiles? ¿Cómo puede ser esa una posibilidad del ser humano en el futuro? Entonces, bueno, Eroseno tiene que ver con estas cosas. La humanidad está en el aire y está en todos lados. Ya no está en los cuerpitos. Igual también es algo muy poético. Todavía me parece que es muy difícil de elaborar por eso también. Porque es como piensa en una utopía que no tiene forma todavía. Si uno lo conoce a Tomás, se da cuenta de que es una persona muy humilde, muy trabajadora. Muy de armar equipos y de querer trabajar en equipos. Pero cuando uno habla en el arte contemporáneo de Tomás Saraceno, es Tomás Saraceno. Todos los artistas que conozco, que yo admiro, tienen como esa cosa de tener una idea fija y te levantás a la mañana y vamos, de vuelta y de vuelta y de vuelta. Con lo que sea, pintar un cuadro a puntitos o lo que sea, pero me parece que es como, tienen como una agenda propia que no sabés de bien de dónde sale, ¿no? Porque decís, a ver, vamos a, y tenés la energía para levantar de la mañana y de vuelta, de vuelta. Hay veces que baja un poco, pero la actitud de querer aprender y de no saber nada tendría que ser constante en todos, ¿no? Y en ese momento que te sentís demasiado seguro me parece que es medio sospechoso. Y en ese momento que te sentís demasiado seguro me parece que es medio sospechoso.